Hay un efecto de imagen que se llama Thriller, Thriller de Michael Jackson, el efecto es para realzar las sombras, el tipo de luz que estoy utilizando daría ese efecto, pero bueno podría utilizar otro tipo de luces, pero bueno a lo que vamos. Tenemos el tipo de pregunta arquetípica a que te dedicas, me tiene hasta los cojones como llaman por ahí, y bueno aquí tengo un artículo de internet en el que quiero dejarles, no sé, la asociación, no lo he leído, lo vamos a leer delante de ustedes. Ahora, lo vamos a leer porque ustedes y yo somos uno solo muchachos, ahora, yo pensé que esa pregunta de él, y tú a qué te dedicas, pensé que solo ocurría con las parejas, cuando hay unas chicas, bueno supongo que yo soy de conquista, y las chicas, uno se les acerca, y qué tal mamacita, cómo estás, bonita. Y tú a qué te dedicas, ¿a qué te dedicas? Porque bueno, si no correspondo al nivel social de estas chicas, lo más probable es que lo hagan a uno a un lado, entonces uno puede inventar ahí. Pero como uno siempre es sincero, entonces a veces uno no es tan asertivo, por eso en el amor a veces es difícil ganar. De malas en el amor, de buenas en el juego, ¡Dios mío! Y bueno, esa pregunta pensé que solo se trataba de relaciones, no sé, de pareja además, pero no, interpersonales, sociales. Y entonces, no es la primera vez que me lo preguntan, tal vez porque a veces me ven así como, así, tipo hippie, tipo William Alperandri, o a veces me ven bien vestidito, y a veces me ven así normalito. Pero yo soy educado a mí hablar, proceso lo que voy a decir, yo creo que por eso se les da curiosidad. O voy a decir lo que yo pienso a nivel personal, porque esta pregunta me tiene mamado. Y yo creo que esta pregunta nos va a tocar a todos, a todos, en algún momento. O sea, es que es curioso, esto es curioso. Y entonces, bueno, me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Yo le voy a decir, ¿qué creo que significa esta pregunta para mí? Y luego miramos qué dice la internet. Bueno, para mí, esta pregunta lo único que hace es tildar, clasificar, etiquetar a la otra persona. Ejemplo, yo me encuentro con Pepito Pérez. Pepito Pérez me ve a mí, pero hay algo en los seres humanos que esto es la naturaleza, parte de la supervivencia. Todo esto es mi concepto, ahí va. Y Pepito Pérez no sabe cómo determinarme, apenas me está conociendo. Parte del conocer de su miedo interno es querer saber quién soy, qué tengo, qué no tengo. Para saber en qué posición se encuentra él ubicado con respecto al universo y a mí. Entonces ahí es donde llamo etiquetar. Y luego vienen las clases sociales, etc. Entonces Pepito Pérez me pregunta. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Si yo le contesto, no, es que soy obrero, soy ayudante de construcción o algo. Pepito Pérez se va a subir un poquito más y me va a mirar de otra manera. Su razonamiento va a cambiar en posa su beneficio. Va a decir, bueno, él es menos que yo. Y entonces la conducta va a cambiar porque se siente, porque parte de todo este proceso se conoce, se razona y se entiende. Entonces me ve. Ah, bueno, sí. Ah, qué bien. Elegante. Cuando Pepito Pérez ve que encuentro que tengo un trabajo similar a él, entonces se encuentra una especie de empatía. Ah, mi posible amigo. Ah, qué bueno. Ah, yo trabajo en tal cosa. No lo sabe, pero en su subconsciente. Él tiene clasificado, tiene determinado que somos iguales. Y que puede haber amistad. Son estupideces de la mente humana, lo digo desde ya. Pepito Pérez se da cuenta que estoy unos peldaños más arriba que él. Suponiendo, ¿no? Oye, ¿tú a qué te dedicas? Soy ejecutivo, tengo una empresa y me va lo más de bien. Profesional exitoso. Ah, qué bueno. Qué bueno. Pepito Pérez puede ser un resentido. Envidioso. Qué bueno. Ah, ya. Y ya me margina. A mí no me debería importar porque yo estoy uno, ¿ah? El problema es cuando está uno abajo. Cuando uno está en el medio, no pasa nada. Ah, yo trabajo en tal empresa. Ah, yo también hacemos lo mismo. Elegante. Ah, es inferior a mí. Ah, ja, 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 ja. Ah, qué pregunta tan hijo de madre. A mí la verdad ya no me tiene más amado. Hoy me lo preguntaron otra vez. Yo le puedo decir que me lo han preguntado por unas 20 veces. Eso porque es parte de las relaciones humanas, ¿no? Y es lo que quiero conocer con ustedes el día de hoy. Para los que valoren esta opinión, bienvenido sean. Pero la verdad, para mí todo esto es riqueza personal, con lo que incluso vamos a leer ahorita. Bueno, ja, 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 ja. Me la hicieron otra vez. Y yo, uy. ¿Y usted qué se dedica? Uy. La persona que está conmigo se quedó mirándome. Yo me quedé mirándola. Y dije, mierda. ¿Qué le respondo? No. Yo soy freelance. ¿Freelance? ¿Y eso qué es? ¿Cómo es? No, pues yo trabajo por internet. Es como, por ejemplo, se ha visto Mercado Libre, ¿no? Pues intercambiar productos y servicios y demás. Ah, qué bueno. Sí. Ah, no, nada. Y la etiqueta se pierde. Y yo prefiero contestar siempre así. No, yo trabajo para una empresa de calzado. Ya. No, yo trabajo... Aquí yo puedo ser el que yo quiera. Estoy en un país ajeno. La gente cuando no lo conoce a uno. Uno puede pintarle pajaritos en el aire. Pero lo ideal sería decir la verdad, ¿no? Pero bueno. Cuando uno responde esa pregunta, pues uno más o menos como que asocia, ¿no? ¿En qué se desempeña uno? Creo que eso es lo que quieren saber. Y la etiqueta que me parece tan absurda, tan cansado, tan molesto. Y yo opino que las personas que hacen esta pregunta, yo no la he hecho a ninguna persona, se los garantizo. Nunca he tenido por qué hacérsela, porque cuando yo conozco a alguien, conozco el ser. Estamos tratando y si tiene algo que a mí me interesa y ta, 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 listo. Eso es lo que es el tema de conversación y no es más. No trasciende. No tengo por qué preguntar algo como tan privado. Creo que en algún momento yo sí le pregunté a una muchacha. Creo que fue solamente una vez. Y ella me preguntó, oye, ¿y tú a qué te dedicas o qué? Yo le dije, no, pues ahorita estoy estudiando un diplomado en 3D. Estoy estudiando allí en esta universidad. ¿Y trabajas o algo? No. No, no. Pues mi familia me colabora y demás. Pero no hay problema. O sea, elegante, todo bien. Y bueno, ¿y usted qué se dedica o qué? Uy, pues es que yo la verdad esas cosas no las digo. Bueno, pero dígame porque yo le dije, o sea, no, pues yo trabajo en tal, ta, algo así como de dientes ortodoncia, alguna joda de esas. Y se me pasó inmiscuirme un poco más y le dije, ¿y cuánto gana más o menos? Porque se me hace curioso que esté en un lugar tan fino, tan elegante como este. O sea, y curioso porque, no, porque pues incluso uno podría buscar calidad de vida en un lugar mejor y no pagar aquí tan caro y aquí tampoco es que sea tan elegante. O sea, siempre es bastante lo que se paga aquí. Haga en cuenta como pagar una renta de 4 mil pesos. O sea, eso es muchísimo. En un lugar que no lo merece. No, no, mi sueldo no lo puedo decir. Más o menos que un millón, dos millones por ahí, más o menos. Sí, sí, más o menos por ahí. Ah, bueno, elegante. Ahí sí, yo metí la de caminar. Pero bueno, solo fue esa pequeña vez. De razón no he tenido por qué. Porque más bien fue parte de la conversación. Y bueno, arquetípicos preguntan esto porque obviamente quieren ponerlo a uno en un lugar. Y saben que creo que eso es algo de miedo. Algo de que se sienten como acorralados. O quieren saber a qué se dedica la otra persona para saber cómo tratarla y cómo clasificarla, qué lugar darle. Mal hecho. Yo opino que esa pregunta es válida para cuando las personas buscan pareja. Porque no cualquiera se quiere meter con... Por ejemplo, una persona que ha estudiado bastante. Y si tiene en su cabeza de sus principios y demás, yo sé, yo sé, yo sé, se lo voy a decir de todo corazón, que nadie es más que nadie por ninguna razón. Pero si una persona tiene en su cabeza y lo aplaudo y lo valoro y creo que está bien también, que si se ha preparado tanto para meterse con cualquier indio por ahí, ahí no estoy de acuerdo. Entonces, una cosa y otra, ¿no? Pero yo opino que si una persona se ha preparado bastante, no merece la pena meterse con cualquier... Una persona de pronto celosa, enferma. Que esa gente celosa es lo peor. Para mí son gente insegura. Gente que se tiene tanto miedo. Bueno. Y luego, pues, el desarrollo profesional, ¿no? Que es una cosa tan aparte. Por ahí podría ser, pero personas hay muchas. Y el típico caso de la historia de fantasía, donde el ejecutivo termina casándose con la empleada. Son historias fantasiosas, pero que pueden llegar a ser real, porque a veces en el amor no se manda, ¿sí? Pero una cosa y otra, eso depende de cómo tenga la persona programada su mente. Pero estoy completamente también de acuerdo que si una persona se ha preparado bastante, no tiene por qué miscudirse con lo peorcito. Pero si se encuentra con alguien que no está tan preparado, pero es un gran ser humano, y vale la pena como ser humano, y se quiere superar, entonces ahí bienvenida la propuesta. Pero si se mete con alguien que no se quiere superar, y conformista, y demanda, ahí está, cosas y cosas. Bueno. Ahora nos vamos para internet. Ya llevo bastante tiempo. En internet dice así. ¿Cómo responder la pregunta? ¿A qué te dedicas? Bueno, digamos que asistes a un evento que tiene que ver con el trabajo. Conoces a algunos de los asistentes, pero no a todos. Algunas personas están dando tarjeta de presentación, otros están dando a sus colegas. Luego de tener una bebida, vas hacia donde tu amigo, y luego alguien se une. Y, pero, carajo, ¿este quién es? Y de alguna introducción breve pregunta, ¿A qué te dedicas? Escuchamos esa pregunta muchas veces. Hacemos la pregunta a menudo. Pero poco de nosotros pensamos en lo que nuestra respuesta significa para los demás. La respuesta típica a la pregunta, ¿A qué te dedicas? Algunas personas automáticamente responden esta pregunta con el título de su trabajo. Aquellos que responden con el título de trabajo en general a veces lo hacen para evitar confundir a la gente. Como Ana Daugherty, gerente de marketing digital en Pizza América, LLS. Cuando las personas me preguntan a qué me dedico, la respuesta más corta que doy es, Soy gerente de marketing para una compañía de tecnología. Es corta y al punto, pero no describe completamente lo que ella hace o qué clase de compañía tecnológica para la cual trabaja. Bueno, algo similar a lo que yo respondí con lo de mercado libre. Porque la persona se quedó así. Ah, bueno, sí, sin más. Ni miramientos, sin etiquetas, ni nada. Bueno, sigamos. Compara, con este dicho, somos expertos en modernización de aplicación y transformación digital para el patrimonio de sistemas de Oracle. Lo cual, para Daugherty, es muy sofisticado y guía a miradas confusas a las conversaciones. Otros tratan de ser divertidos y evitar la pregunta del todo. En muchos casos yo. La verdad es que es difícil culpar a las personas que tratan de evitar la pregunta con humor. ¿Quién sabe? Ellos pudieron haber aprobado tratar de responder directamente antes porque se cansaron de explicar lo complejo que es su trabajo. O los estereotipos con los cuales tenían que lidiar. Dice la pregunta verdadera. Si piensas en ello, la pregunta, ¿a qué te dedicas? Puede ser interpretada de varias maneras. La manera en que ganas tu salario. ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu estatus social? ¿Eres más rico que mí? Ahí dice que mí. ¿Es mi título de trabajo superior o inferior al tuyo? ¿Vale la pena mi atención hacia esta persona? Es por eso que en algunos casos preguntar a qué se dedican puede pasar por ofensivo. A mí me parece molesto. Me parece ofensivo y cuando me preguntan eso yo quedo bloqueado. Porque eso es como... Conozco a alguien tres segundos y me hacen la pregunta. Es como yo llegar y preguntarle. Es que ¿a quién le importa, hombre? Pero en el mundo vivimos y la gente no se quiere relacionar con cualquiera. Creo que por eso están con la pregunta, porque quieren mirar cuál es su nivel. Lo que yo decía, o sea, no me equivoco en nada. Estoy dando cuenta que tengo razón. Bueno. Situaciones en las que esta pregunta es ofensiva. Un tono condescendiente. O sea, esta pregunta con un tono burlón o arrogante envía el mensaje equivocado. Es como si estás suponiendo que la otra persona está desempleada o está ganando menos de lo que vales. En un hospital o servicio religioso. Lugares donde las personas pueden estar tristes o enfrentando un tiempo de prueba en su vida. No son lugares para tal pregunta. ¿Por qué estas preguntas están estresadas y agobidadas con el problema? Tres culturas que valoran la privacidad. Preguntar a qué te dedicas es ofensivo en algunos países europeos. Porque es visto como una invasión a su privacidad. Bueno, la importancia de responder bien, según acá. Ahora, detrás del doble sentido, esta pregunta le da la oportunidad de formar la manera en la que las personas te perciben. Y ahí es donde yo les digo personalmente que si ustedes quieren mentir y manejar su imagen, lo pueden hacer. Yo prefiero ser sincero y ser yo mismo. Así las personas se alejen de mí. Y así la gente que me llega es la gente sincera, honesta y la gente que se queda para siempre. Esa es la que vale. Lo demás es mentira. Bueno, si tu respuesta es aburrida, obtendrás un cabeceo gentil a la conversación y morirá eventualmente. Entonces estarás preparado, parado por tu cuenta, preguntándote qué hacer o a quién dirigirse luego. ¿No sería sorprendente responder con confianza y obtener una respuesta positiva cada vez? Ahora dice, estrategias para responder basadas en el contexto social. Amigo, soy un gerente de redes sociales. Y aún extraño. Ah, oh, así que ¿dedicas todo el día a jugar en Facebook? Bueno. Conversación puede ir algo así. Extraño, ¿a qué te dedicas? Tú. Me apasiona cocinar y el buceo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? La persona se pondrá curiosa. Te dirán, ¿qué es lo que le gusta hacer? Te dará una mirada en blanco. ¿Por qué no esperan una respuesta así? Bueno, hay que engañar a la gente y tramarla aquí con respuestas todas raras. Bueno, aquí está una cosa mía. Diseñador. Soy un diseñador especializado en diseño de mural en pared para restaurantes y tiendas minoristas. Digo eso y con eso me los quito de encima. Pero bueno, aquí vamos bajando más textos y demás. Autopromoción. Algunas situaciones llaman a la autopromoción. Yo digo que cuando se trata de una entrevista de trabajo, uno tiene que decir cosas que le alenten a uno. Yo les he contado a ustedes que uno no puede decir, hoy en día no puede uno decir que es profesional cuando está buscando trabajos de menor grado. No se puede. Toca mentir. Toca esconder la hoja de vida y decir, negar, negar que uno es profesional. Usted es profesional, ha estudiado algunos, tiene algunos estudios afuera de, no, no señor, no tengo nada. Deme el trabajo sencillo, lavaplato, lo que sea, que yo no tengo nada. Apenas hice la primaria. Así. Bienvenido, papá. Si usted dice que es profesional, no lo aceptan. Y la necesidad más poderosa es que la razón. Entonces, yo les decía que esta pregunta es para etiquetar a la gente, pero muchas veces en algunas ocasiones es importante saberla responder porque nos deja bien parados ante alguna situación. Por ejemplo, llega una chica que nos gusta. Ah, no, yo soy ta, 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 ta. Uy, las miradas. Hoy me hicieron la pregunta y todo el mundo se volteó a mirarme. Y yo no, soy tal, 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 tal. Y los deje más perdidos que el hijo del Inver. Dios mío. Y pues eso es lo importante, ¿no? O dar una respuesta que le dé entender de qué se trata, pero que no explique cuánto se gana. Por ejemplo, algo que sea bastante relativo. O, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues soy diseñador gráfico. Ya. Nadie puede saber cuánto gana un diseñador gráfico porque eso es tan relativo que hay diseñadores gráficos que ganan el mínimo, el mínimo, el sueldo base. Y hay diseñadores gráficos que están ganando por las nubes. Estos berracos se han esforzado y tienen un talento. La respuesta imparcial. Subjetiva, ofetiva, como la quieran llamar. Subliminal. Pero es importante a veces formularla y que se pregunten qué van a responder porque esa pregunta siempre va a estar disponible para ustedes. Va a ser bastante amarga, pero es parte de la vida. Y bueno, yo opino que deben preparar qué respuesta van a dar. Una respuesta que diga qué hacen, pero no cuánto gana. Para que no los puedan clasificar y no los puedan ubicar en un nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Dios me los bendiga.